Estamos vuelta a la página y hablamos ahora de espectáculos porque llega a Capanga el 18 de octubre a San Francisco de la mano de Circo Bid, que también tiene preparado otros eventos de aquí a fin de año. Bueno, volvieron los espectáculos, ¿no? A partir de estas nuevas flexibilizaciones, ¿cómo te va? Bien, gracias por invitarme. La verdad que sí me gusta volver a verme después de tanto tiempo y volver a trabajar más aún. Después de dos años voy a estar esperando, voy a ver si se podía, si no se podía, por fin, llegó el momento, volvemos a trabajar. Puntualmente arrancamos ahora en octubre con Capanga, que es una gira nueva que acaba de presentar la banda en Neuquén hace dos fines de semana y bueno, nos sumamos a ese primer evento, por así decirlo, para poder arrancar, que lo pactamos hace unos meses cuando en principio no se podía, solamente se podían bomberos con la capacidad limitada, con el formato de teatro bar. Y bueno, gracias a Dios, la conversación que hay, volviendo un poco de normalidad, se cambió el formato, por así decirlo, ya la gente puede ir como era antes, normalmente, parar, seguir, venir. Así que, bueno, muy contento porque nos da la posibilidad también de alcanzar otras propuestas, que por ahí veníamos esperando un poco por el aforo y esas cosas, así que bueno, empezando con Capanga el 18 de octubre en Bomberos. La gente esperaba, ¿no? Poder disfrutar de un recital, de la manera en que se venía viviendo hasta antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, y esto de seguir así, de seguir con esta situación sanitaria favorable, habilita nuevos espectáculos que están programando. Bueno, bueno, sí, la idea es hablar como tiene con Capanga, que ya está pautado en un show electroacústico, puntualmente un show un poco más para ver, porque ya la banda en su gira que preparó, digamos, era así. Pero ya estamos tratando de alcanzar algunas cosas más para lo que ahora está acá a fin de año. En noviembre tenemos confirmado el plan de la mariposa acá en el Teatro Mayo, una propuesta un poco más fuera del protocolo, obviamente, sentada porque es en teatro, es un poco más acústico. También vamos a hacer pie en diciembre y hay alguna cosita más en noviembre todavía, pero está ahí por definirse. ¿También en formato recital o no se puede? Todo el formato recital. ¿También? Sí, formato recital. Bueno, así que a disfrutar por el momento lo que se viene es Capanga, las entradas están a la venta. Las entradas están a la venta, en Las Canitas, en El Busca, en Cambalache. Es por sectores. El sector A la entrada vale 1.500 pesos y el sector B vale 1.200 pesos. Es la mitad hacia adelante, obviamente, y la mitad hacia atrás. Y bueno, ojalá que la gente nos acompañe porque la verdad que después de tanto tiempo para nosotros también es como volver a empezar de vuelta, de alguna manera. Teníamos muchas ganas de volver a trabajar, de volver a organizar eventos. Fue un rubro muy golpeado el de los eventos. Sí, y aparte golpeado. Por momentos se podía volver y no en algunos lugares. Sí, había cólidas que estaban produciendo y acá todavía no se podía. Entonces, bueno, estuvimos cerca tantas veces de poder hacer algo y fue el último, ¿no? Que, bueno, bueno, ahora que acá podamos volver, ¿no? Bueno, finalmente se concretó. Así que ya saben, todos invitados. Capanga, el 18 de octubre. Muchas gracias. Vamos. Vamos.